De Don José González Castañeda, vamos chorito, pleno, cariño, reízo, bro Amang pibayat na majú Kajíwa ngaray minapí, sabay lepí, lepí sa hitam Amang pibayat na majú Sabang kutu amurhu, maya mamí huyaduji Sabang kutu amurhu, maya mamí huyaduji Kajímsisa, kajíwa khamilak iskaita, hawa rita, hawa manda, to nilgromhi Kajímsisa, kajíwa khamilak iskaita, hawa rita, hawa manda, to nilgromhi Kajímsisa, 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 hawa manda, to nilgromhi Amang pibayat na majú ¡Gracias! 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 Muy bien